Estamos aquí muy contentos, muy felices, el gobierno municipal cumpliendo ese compromiso. Déjenme decirles que hoy entregamos cuatro nuevas calles con una inversión de 3.5 millones de pesos, calles que son la privada A, la privada B, el andador B y la privada de la 16 de septiembre. Con esto estamos llegando a más de 1.200 calles pavimentadas en la ciudad, más de 1.200. Suena fácil, pero si tú haces cuentas de los dos años de gobierno y las 1.200 calles y los 2.500 millones de pesos que hemos invertido para esas calles, pues es un reto bien, bien grande que hemos logrado gracias a su apoyo, vecinas y vecinos. Gracias al apoyo de personas como el ingeniero José que nos apoyan. Gracias al trabajo conjunto de los vecinos que se coordinan, que hacen su comité, que participan, que aportan para este programa de Construyendo Contigo, que ha sido un éxito y que estamos prácticamente dando ejemplo de cómo hacer una mejor ciudad.